¡Hola a todas y a todos! Bienvenidos una vez más a otro episodio de Ex Anónimas, el podcast que reivindica la voz de las mujeres como productoras de conocimiento. En esta oportunidad abordaremos el conflicto palestino-israelí con el objetivo de romper con la manera en la que ciertas perspectivas eurocéntricas han promovido que entendamos a Oriente como violento, exótico y terrorista. Para esto, en primer lugar, haremos un recuento histórico del conflicto palestino-israelí con el fin de clarificar los orígenes del mismo. En segundo lugar, hablaremos sobre Leila Khaled, militante del Frente Popular para la Liberación Palestina y el rol que han llegado a desempeñar las mujeres en la guerra. Se buscará retomar algunas preguntas como ¿Pueden realmente las mujeres conseguir representación en una organización contrainsurgente? ¿Cómo experimentan ellas la guerra? ¿Cómo llegaron las mujeres palestinas a jugar un rol decisivo en la lucha por la liberación palestina? Para finalizar, introduciremos el orientalismo, una postura propuesta por el autor Edward Said, que se enmarca dentro de los estudios postcoloniales. Esto será ilustrativo para mostrar que a nivel académico se han producido corrientes de pensamiento que justamente surgen como reacción a los efectos de las dinámicas imperiales de Gran Bretaña y Francia en Oriente. Asimismo, nos servirá para poner de manifiesto que las ciencias, los saberes y los entramados culturales están atravesados por intereses ideológicos. Y en otras palabras, nos permitirá mostrar que la ciencia no es neutral y que tiene efectos materiales a nivel social. Asimismo, de manera complementaria con una postura orientalista, también trataremos de visibilizar la existencia del feminismo islámico y las dificultades que enfrenta este movimiento en un mundo que tiende a estigmatizar exponencialmente lo musulmán. Queremos por consiguiente que dejemos de ver el conflicto palestino-israelí como un simple titular de prensa y comencemos a comprender la complejidad de dicho conflicto y sus verdaderas raíces. Queremos que, especialmente aquí en Latinoamérica, le abramos espacio en nuestra agenda a la coyuntura oriental como una manera de unir y reivindicar la voz de aquellos que han sido víctimas del imperialismo. Entonces, sin más rodeos, ¡comencemos! El origen del conflicto palestino-israelí puede limitarse y localizarse en un momento histórico específico, que va desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, e incluso perdura hasta la actualidad. Para finales del siglo XIX, en Palestina existía una pequeña pero creciente presencia de sionistas judíos. Sin embargo, la mayoría de los habitantes del país eran árabes musulmanes. Adicionalmente, Palestina se encontraba bajo la administración del Imperio Otomano en aquel entonces. Hacía parte de las regiones menos desarrolladas del mundo árabe, los programas de modernización no se encontraban presentes, había feudos locales y un clima de guerra entre villas, especialmente por frutas o tala de árboles de olivos. Estas condiciones impedían el cultivo e interrumpían la agricultura, convirtiendo el hambre en un problema serio en muchas áreas. Por un lado, mucha de la tierra era propiedad de terratenientes ausentes. Además, existía un sistema feudal que se sostenía sobre un clientelismo conservador, a consecuencia de lo cual ni los campesinos ni los señores feudales tenían mucho incentivo para trabajar y mejorar el sector de la agricultura. La pobreza, la ausencia de ley y caos en Palestina empezó a disminuir bajo el reino de Abdul Hamid, el sultán otomano que reinó desde 1876 hasta 1909. La situación mejoró para proveer seguridad, especialmente para el libre mercado y los viajes. Hubo entonces, a partir de 1876, mejoras materiales, mayor urbanización y educación, lo que promovió la formación de nuevas clases sociales, aunque el país continuó siendo dominado por unas pocas familias rivales. Así, todo esto comprueba que para este entonces, Palestina no estaba siendo inmune a la idea de progreso del comienzo de la Edad Moderna. Posteriormente, hacia el año 1904, se empieza a conformar una idea de nacionalismo árabe. Este nacionalismo se inclinaba por buscar la independencia del Imperio Otomano, con ayuda de Francia, y por proteger los derechos de los árabes. Adicionalmente, proyectaba el anhelo de construir un reino árabe unificado que se esparciera desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Índico. Ahora bien, ¿en qué consiste la palabra sionismo que mencionamos al principio para caracterizar a los judíos que empezaban a sentarse en Palestina a finales del siglo XIX? Podemos decir que se trata de una conciencia colectiva compartida por el pueblo judío, que les permite reconocerse como herederos de un pasado histórico común. Este pasado se encuentra atravesado por la experiencia de la diáspora y de haber sido convertidos a lo largo de la historia en una minoría. También, la conciencia colectiva judía tiene que ver con la idea que tiene esta comunidad de compartir un vínculo con la tierra prometida. Como se ha venido introduciendo hasta ahora, los judíos y los árabes palestinos convivían en Palestina desde finales del siglo XIX. Hubo instancias de diálogo, por supuesto, cooperación y reconocimiento de intereses mutuos, como también hubo indiferencia, sospecha y eventualmente antagonismo recíproco. Las relaciones de los colonos judíos y los campesinos árabes vecinos no eran tan conflictivas, mientras que las relaciones entre los sionistas y los oficiales árabes y la gente de la ciudad era más compleja. Desde el principio, hubo palestinos que se opusieron a la inmigración de judíos y la compra de tierras. Sus motivos incluyeron miedo de los palestinos a la competencia y resentimiento de los privilegios especiales dados a los residentes extranjeros, incluidos los inmigrantes judíos. De este modo, los palestinos tenían miedo de que los judíos monopolizaran el comercio y pusieran en amenaza los intereses locales. Sumado a lo anterior, podemos ver que a partir de comienzos de la Primera Guerra Mundial las relaciones empiezan a cambiar entre judíos y palestinos. Por ejemplo, un antisionismo empieza a desarrollarse entre los árabes palestinos. Estos últimos estaban preocupados de que el sionismo pudiera amenazar sus aspiraciones políticas. De hecho, el hito histórico que marcaría el comienzo de este antagonismo palestino-israelí es la Revolución de los Jóvenes Turcos, que se dio en 1908. Este hito se trató de una revuelta que marcó la oposición al régimen monárquico otomano y que reflejó la existencia de nacionalismos y anhelos de autonomía al interior del estado multietnico otomano. Dentro de los argumentos árabes en contra de la presencia sionista se encontraban, primero, como ya lo hemos mencionado, el miedo a la competencia en las actividades comerciales. El segundo, el resentimiento de que los inmigrantes judíos hubieran podido retener una ciudadanía extranjera en vez de convertirse en sujetos otomanos. Es decir, que en vez de que los judíos se integraran en la población local, lo que hicieron fue formar unas instituciones independientes e insistieron en el mantenimiento de su lengua y su cultura. Tercero y por último, que se limitara el carácter árabe de Israel. En este orden de ideas, durante la Primera Guerra Mundial entonces, se recrudece el nivel de antagonismo mutuo entre árabes palestinos y sionistas judíos. En primer lugar, se empezaron a gestar promesas y alianzas entre los árabes interesados en independizarse del imperio otomano y las potencias europeas. Adicionalmente, una vez iniciada la Primera Guerra, se pacta el Acuerdo Saikest-Picot en 1916, un acuerdo que comprendía el plan de reparto de Oriente Próximo entre británicos y franceses tras la futura derrota del Imperio Otomano. En este pacto se negaba a los árabes el derecho a tener un estado nacional palestino, a pesar de haberse aliado con los británicos en contra del Imperio Otomano. Seguidamente, en línea con lo anterior, también encontramos otros hitos históricos de gran importancia que permiten rastrear el conflicto desde sus orígenes, como la Declaración de Balfour en 1917. A través de esta declaración, los británicos anuncian su simpatía a los sionistas, y es decir que durante la Primera Guerra Mundial, los británicos promulgan su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina. Entonces, puede decirse que los británicos tenían intereses estratégicos en juego para apoyar el sionismo, debido a que este movimiento tenía un alto grado de influencia en la comunidad internacional. De manera posterior a la Primera Guerra Mundial y a los acuerdos mencionados, hacia 1918, Gran Bretaña toma control de Palestina, y la inmigración judía y la compra de tierras volvió a reactivarse en Palestina. Los asentamientos judíos crecieron en tamaño y en autosuficiencia, además, tanto sionistas como árabes palestinos, se constituyeron como movimientos nacionales. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, hacia el año 1920, empezaron a verse mayores actos violentos entre estos dos movimientos nacionales. Esto se incrementó en parte debido a que los británicos no parecían prestar mucha atención a los derechos políticos y económicos de la población palestina. Además, aunque los árabes no se oponían por completo a la presencia sionista, temían que la creciente migración judía les quitara sus derechos políticos y transformara el carácter árabe del país. A partir de 1920, con la Conferencia de San Remo, se legalizaron los repartos territoriales de la partición del Imperio Otomano. Es decir, que Palestina pasó a estar bajo el mandato británico, mientras que Siria y Líbano quedaron bajo el mandato francés. También en dicha conferencia se ratificó la Declaración de Balfour, donde se facilitaba la inmigración y el asentamiento judíos. De manera posterior a estos hechos, se puede reconocer la existencia de un periodo de distensión de la conflictividad entre palestinos y judíos que duró desde 1920 hasta 1929 aproximadamente. Durante estos años, tras el mandato británico de Palestina, se crea una sociedad dual en Palestina, donde tanto árabes palestinos como judíos interactúan limitadamente. Ahora bien, desde 1929 hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, para ser más exactos, se da un periodo de revueltas árabes, en el cual los árabes palestinos atacaron tanto a judíos como a británicos con la finalidad de exigir las siguientes demandas principalmente. Primero, la independencia árabe. Segundo, poner fin a la política de inmigración judía y a la compra de tierras. Una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Sionista Mundial, más específicamente la facción estadounidense de dicho movimiento, trató de impulsar unas resoluciones enfocadas a hacer de Palestina un estado exclusivamente sionista. A través del programa Bildmore, que fue personalmente apoyado por el presidente Roosevelt de Estados Unidos. Luego, poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región de Palestina ya eran unos 600.000. Esa cifra doblaba la cantidad de la población árabe en aquel momento. Este periodo se caracterizó entonces por constantes enfrentamientos entre los árabes y los judíos, especialmente por el descontento que sentían los árabes frente a la ola migratoria judía y a la compra de sus territorios. Después de las olas migratorias de judíos a Palestina y en medio de un contexto conflictivo, en 1947 la ONU ratifica el Plan de Partición de Palestina con el objetivo principal de resolver la situación y buscar una posible convivencia entre las dos comunidades. El plan consistía en la creación de un estado binacional, es decir, en dividir a Palestina en dos estados independientes, uno árabe y el otro judío. Mientras que los israelíes aceptaron esta división, los árabes la rechazaron. Lo consideraban una pérdida de su territorio y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave. El 4 de mayo de 1948, cuando el líder judío David Ben Gurion proclamó el establecimiento del estado israelí en territorio palestino y justo el día después, cinco países árabes vecinos le declararon la guerra y se dio inicio a lo que se conocería como la Guerra Árabe Israelí. Tras un año de batallas, Israel no sólo gana la guerra, sino que amplía su territorio. Ahora bien, vale aclarar que aunque esta guerra terminó hace 70 años, existen dos consecuencias que siguen afectando hoy en día a las comunidades. En primer lugar, el número de desplazados es altísimo. Lo subo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que aproximadamente unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania. Este éxodo es conocido y llamado por los palestinos como Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy, el número de refugiados palestinos, hijos y nietos, de aquellos desplazados en los años 40 asciende a más de 5 millones. Así pues, desde nuestro punto de vista, estos son los hechos claves que nos ayudarán a entender los orígenes de este conflicto. Sin embargo, hay que recalcar que este conflicto ha perdurado en el tiempo hasta el día de hoy y varias de las fronteras de las regiones en Oriente continuaron en un proceso de transformación continua y de constante disputa. Finalmente, para recapitular lo que se ha dicho hasta ahora, es importante tener en cuenta, en términos generales, algunos elementos de carácter más reflexivo que han contribuido al conflicto. Primero, desde el comienzo del encuentro entre árabes palestinos y sionistas, fue difícil que el nacionalismo árabe pudiera tener acercamientos de cooperación con el sionismo debido a que la clase política en Palestina estaba mayormente dominada por familias conservadoras cuyas fortunas estaban atadas a estructuras sociales y económicas feudales. Estas familias se oponían a transformaciones sociales significativas y tenían una visión conservadora pro-otomana que asumía la unión de los intereses de árabes y judíos como algo que podría motivar una revolución y podría llegar a poner en riesgo el orden establecido. Segundo, la importancia simbólica de la tierra fue central en el conflicto. Por ejemplo, a los judíos se les fue prohibido durante mucho tiempo ser propietarios de tierra en países cristianos de Europa. Muchas veces se les hacía vivir en guetos y casi siempre en restricción de la práctica de ciertas profesiones. Por esta razón, el poder vivir y trabajar la tierra para ellos representaba la libertad de la opresión, una redención y una liberación de una existencia sin raíces en la diáspora. Los judíos buscaban comprar tierra en Palestina debido también a que se dieron cuenta de que su propósito de tener un hogar nacional podría soportarse por la posesión extensiva de tierras. Esto les daría una presencia territorial y demográfica a lo largo y ancho del territorio. En suma, vemos que en medio de este conflicto existen dos perspectivas o narrativas que se encuentran enfrentadas. Por una parte, para los judíos, su comunidad ha sido perseguida y enviada al exilio en repetidas ocasiones. Sin embargo, nunca han renunciado a su relación con la tierra. Ellos, a pesar de las expulsiones, siempre han mantenido presencia en el territorio. Asimismo, los judíos son redentores de la tierra y pioneros de ella. Han pagado por la tierra que han adquirido. Por último, para los judíos, los árabes de Palestina no son un grupo nacional diferenciado y no tienen un vínculo auténtico con Israel. En contraste, para los árabes, la princesa israelita en Palestina tuvo un corto periodo en la larga historia de Palestina. Asimismo, el sionismo fue una empresa colonialista europea, como muchas otras durante el siglo XIX, y continuó siendo una ideología europea impuesta en el Medio Oriente. Para los palestinos, Europa trató de mitigar el daño del holocausto sobre los judíos, expropiando la tierra palestina y dándosela a los judíos. Por lo tanto, esto ha conllevado que exista otro holocausto en Medio Oriente donde las víctimas son los palestinos. Después de haber trabajado desde una perspectiva histórica el conflicto palestino-israelí, consideramos esencial abordar esta segunda parte desde la perspectiva de género, tomando como base la experiencia debida de una mujer militante del Frente Popular para la liberación palestina. Queremos desmitificar y acercarnos a la figura de la mujer militante, no sólo como revolucionaria y opositora de un orden social, sino como una persona de carne y hueso y anhelos. Así pues, esta parte pondrá en evidencia varias tensiones, entre estas el ser mujer dentro de un campo masculinizado como es el de la guerra y los ejércitos, la militancia en la cultura musulmana y finalmente el nacionalismo y el feminismo. Nuestra ex anónima de hoy es Leila Khaled, activista, política y militante del Frente Popular para la liberación de Palestina, organización revolucionaria marxista-leninista fundada en 1967. La historia de Leila comienza en 1944 en Haifa, un puerto israelí ubicado sobre el mar Mediterráneo, el cual en ese entonces hacía parte de Palestina, mientras que paralelamente en Europa salían a relucir todos los estragos provocados por el movimiento nacionalista nazi, y los judíos alegaban por un lugar al cual llamar propio, Palestina se convierte en Israel y con solo cuatro años de edad, Leila se convierte en una refugiada en 1948. Luego del Nakba, Leila y su familia se vieron obligados a huir de Palestina, la familia se trasladó a Líbano y allí comenzaron a vivir una vida precaria en los campos de refugiados, sin embargo no fue sino hasta la llegada del presidente egipcio Jamal Abdel Nasser al poder, que ellos vieron una esperanza para poder retornar a su hogar. Gamal construyó su capital político con la promesa de que los palestinos iban a volver a sus casas y declarándole la guerra a Israel. En la arena internacional Egipto se convirtió en un símbolo de resistencia frente al colonialismo e imperialismo occidental, sin embargo entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel junto con sus aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos, derrotaron fulminantemente a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, atacando por sorpresa sus frentes y destruyendo aproximadamente el 90% de sus aviones militares. Este conflicto mejor conocido como la guerra de los seis días fue clave no solo para la expansión de Israel sobre los territorios árabes, sino también para que Estados Unidos se posicionara como una potencia influyente dentro de la geopolítica de Medio Oriente. En medio de esta desilusión fue que en 1969 el Frente Popular para la Liberación de Palestina se origina y se declara como una organización marxista-leninista que busca la consolidación de un Estado palestino independiente. El 29 de agosto de 1969, Leila secuestra un vuelo comercial, el TWA 840, y hace que todos los ojos del mundo se giren hacia Medio Oriente, tal como ella misma lo afirma, cuando nosotros secuestramos esos aviones todo el mundo se preguntó ¿Quién rayos son ellos? Sin importar lo que sea que ellos pensaban, al menos ellos se preguntaron. Pero cuando nosotros fuimos torturados en las prisiones de Israel, ¿Quién escuchó nuestros gritos? Nosotros tuvimos que hacer eso para que el mundo finalmente nos prestara atención. Un año más tarde, Leila intenta repetir su maniobra, cae en el intento y es detenida. Sin embargo, después de permanecer bajo el poder israelí por 28 días, el gobierno británico la dejó en libertad, como parte de un intercambio de prisioneros. Hoy en día, Leila reside en Amman, la capital de Jordania. Aún hace parte del FPLP, y además es miembro del Consejo Nacional Palestino, y continúa ejerciendo un rol clave en los asuntos diplomáticos relacionados con el conflicto palestino-israelí. ¿Cómo fue que Leila llegó a convertirse en el símbolo femenino de la Revolución Palestina? Lo más interesante de su historia es que, tal como ella misma lo expresa en el libro Leila Khaled, ícono de la liberación palestina, ella no quería convertirse ni en un ícono para la lucha palestina, ni mucho menos en un ícono feminista. Su posición fue simplemente el resultado de los sucesos históricos en los que ella estuvo inmersa desde su niñez. Muy importante aclarar que siempre su lucha se ejerció bajo su ideal de conseguir la liberación de Palestina y poder regresar a casa. Aquí entonces, es importante reconocer que el nacionalismo, el conflicto y las luchas de liberación nacional no se cruzan con el género de una manera sencilla. Como dice Wenona Wiles en su libro Feministas bajo fuego, la guerra es un proceso ambivalente para las mujeres, mientras que por un lado sufren agudamente por su violencia, por el otro, las que viven en sociedades patriarcales tradicionales pueden encontrar en la guerra un espacio para romper las jerarquías restrictivas que operan en su cultura en tiempos de paz, pero una vez que acabe la guerra es difícil que se mantenga esa libertad que las mujeres querían haber adquirido durante ese periodo de guerra. En ese orden de ideas, aunque el conflicto palestino-israelí representó para muchas mujeres un espacio para quebrar los estereotipos impuestos sobre ellas, especialmente por su cultura altamente patriarcal, su lucha nunca fue principalmente para escapar de estos roles tradicionalmente otorgados, sino más bien para demostrar ante la sociedad que ellas también merecían tener un espacio en el frente de la lucha por la liberación palestina. Tal como lo afirma Leila, aunque muchos investigadores afirman que las mujeres deben enfrentar las desigualdades con los hombres y la opresión social antes que la cuestión nacional, yo me pregunto ¿cuál es la opresión más directa? Es la ocupación. Para hombres y mujeres, niños y ancianos es lo mismo. Dijimos, ¿quiénes son los primeros opresores de los palestinos? Es la ocupación. En ese sentido, para el caso de las mujeres palestinas, acabar con las opresiones ejercidas por la superioridad masculina no era más importante que acabar con las opresiones provocadas por la ocupación sionista, ya que estas últimas repercutían de manera más violenta y directa sobre su cotidianidad. Tal como lo estábamos hablando anteriormente, podríamos asumir que aunque una mujer guerrera armada pueda disfrutar de un grado de libertad al haber trascendido el papel femenino prescrito por la sociedad, lo que se puede ver es que el precio para lograr un reconocimiento dentro del movimiento era desligarse de su identidad de género y masculinizarse. Tal como Leila lo cuenta Yo quería ser uno de ellos. Lo que queríamos probar era que podíamos hacer lo mismo que los hombres. Así que nos vestimos como hombres, nos cortamos el pelo como hombres y demostramos que podíamos llevar armas. No pensamos en las mujeres, pensábamos en Palestina. En ese orden de ideas, hablar de guerra con perspectiva de género para el caso palestino implica un análisis en el que factores tanto sociales como políticos se entrelazan continuamente. El nacionalismo, el estatus social y el género afectaron directamente la manera en como las mujeres se posicionaron frente a la guerra. ¿Cómo llegaron entonces las mujeres a jugar un rol clave en la lucha por la liberación palestina? ¿Pudieron realmente conseguir representación en una organización contrainsurgente? Las mujeres eran quienes jugaban un papel clave dentro de los campos de refugiados, ya fuese con pedagogía, ayuda humanitaria, trabajo con familias y niños después de la ocupación sionista. Esto hizo que se instauraran como fichas claves para la organización FPLP. Sin embargo, fueron pocas las que se alcanzaron a posicionar en lugares de liderazgo y la gran mayoría fueron encasilladas en el sector de los servicios sociales. es importante reconocer entonces que las mujeres han participado en los movimientos nacionales palestinos al menos desde principios del siglo XX, tanto en las manifestaciones y campañas en contra de la declaración de Balfour de 1917 como contra la inmigración sionista y la venta de tierras en Palestina. Durante la rebelión palestina de 1936, las mujeres entregaron armas, alimentos y agua a los combatientes y organizaron el apoyo enfocado a las familias de los refugiados, especialmente a aquellas que tenían sus hombres encarcelados por las autoridades del mandato británico. Finalmente, durante el NACBA, las mujeres participaron tanto en la organización de la ayuda humanitaria como en la toma de armas luego de ver a sus hijos y esposos caer en batalla. A partir de finales de 1970, se consolidó un movimiento feminista de mujeres, a pesar de que siguió siendo una minoría y se limitó en gran medida a las clases medias. El grueso de la actividad política de las mujeres seguía estando asociado al movimiento nacionalista o actividades de beneficencia en torno a los niños o el apoyo a la familia. Casi 40 años después, Caled sigue insistiendo en que el ejemplo de las mujeres que participaron en la lucha armada ha tenido un impacto significativo para todas las mujeres palestinas. Además, afirma que los movimientos revolucionarios en América Latina, especialmente la Revolución Cubana, han servido como foco inspiracional en su lucha antiimperialista. Para concluir, es interesante recalcar que aunque el nacionalismo y el feminismo son dos esferas que pueden entrar en conflicto, es difícil separarlas dentro del entramado de factores que determinan el caso palestino. Asimismo, podemos evidenciar que las mujeres sólo jugaron un rol activo dentro de la lucha de la liberación palestina en la medida en que se masculinizaron y se entregaron a las causas sociales y humanitarias. De esta forma, aunque la guerra se vuelve un espacio para romper con la pasividad impuesta sobre lo femenino, este rompimiento o esta ruptura no logra ser radical, ya que dentro de las dinámicas de la guerra también se perpetúan los estereotipos al otorgarle sólo al hombre puestos de mando y a las mujeres puestos logísticos o asociados a lo humanitario, que también es muy importante, pero de todas maneras se ve un sesgo en esa dirección. Ahora que ya hemos establecido dos de los elementos principales de nuestro análisis, por un lado el contexto histórico del surgimiento de la guerra árabe-palestina-israelí y por otro lado la participación de las mujeres en este conflicto a partir de movimientos de liberación nacionalistas y anticoloniales, es posible dirigirnos hacia el análisis postcolonial de estas temáticas que habíamos propuesto realizar desde un comienzo. Para ahondar más en la crítica postcolonial de estas cuestiones, primero debemos mencionar que esta escuela de pensamiento está guiada por el vínculo conceptual entre racismo, imperialismo, colonialismo. En otras palabras, la crítica postcolonial es una crítica al eurocentrismo que trata de cuestionar los efectos del colonialismo tanto en países descolonizados como en países de Occidente. Esta tarea implica necesariamente descentralizar la soberanía intelectual y el dominio de Europa y desafiar la presunción de que el punto de vista del hombre blanco occidental es el único verdadero. Ahora, el desplazar el conocimiento occidental también incluye someter a crítica el conocimiento académico y examinar sus conexiones con el colonialismo y el racismo también. Entonces, la crítica postcolonial forma parte de una crítica de la civilización y de la cultura europeas y al tiempo trata de abrirle espacio y valor a las culturas de otras partes del mundo. Para Edward Said, pensador de origen palestino, autor del libro Orientalismo y uno de los precursores de la teoría postcolonial y de los estudios culturales, el Islam ha sido representado desde Occidente como fanático, violento, lujurioso e irracional. Asimismo, este tipo de generalizaciones que buscan describir a Oriente de una cierta manera provienen de la experiencia colonial europea en países de Asia y el Medio Oriente. Así entonces, el orientalismo que es un tema que queremos abordar en este podcast remite a un término acuñado por Edward Said que se refiere a la visión eurocéntrica de superioridad, extrañeza y exotismo que sostiene Occidente frente a Oriente. Esta visión, además de tender a caracterizar al oriental de un modo ficticio y basado en interpretaciones culturales sesgadas, también es un ejercicio de poder por parte de Occidente para ejercer dominación sobre Oriente. A partir de crear conocimiento académico y cultural, Occidente se encarga de reforzar estereotipos que afectan directamente la manera en que percibimos a Oriente. Esta dominación a nivel cultural de acuerdo con Said se evidencia en las representaciones artísticas, mediáticas, históricas, entre otras que se hacen sobre Oriente. Por una parte es importante tener en cuenta que Oriente es la región en la que Europa creó sus colonias más grandes, ricas y antiguas. Es su contrincante cultural y una parte integrante de la civilización y de la cultura material. Europea. Por otra parte, el orientalismo que propone Said consiste en una dinámica de poder que ejerce Occidente sobre Oriente. Esta dinámica consiste en que Occidente se atribuye el poder de hacer declaraciones sobre Oriente, de adoptar posturas con respecto a él, describiéndolo, enseñándolo, colonizándolo y decidiendo por él. Adicionalmente, este autor considera el orientalismo como un discurso a través del cual la cultura europea ha sido capaz de manipular e incluso dirigir a Oriente en muchos niveles. Dicho discurso tiene su origen en el periodo que conocemos como la Ilustración o el Siglo de las Luces. Adicionalmente, para hacer un poco más claro este concepto, el contexto histórico que introdujimos en la primera parte permite mostrar que el orientalismo proviene de una relación muy particular que matuvieron Francia y Gran Bretaña con Oriente desde principios del siglo XIX hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial hay una variación en esto, pues es Estados Unidos quien pasa a ocupar el rol que antes era desempeñado por Francia y Gran Bretaña. La concepción de orientalismo que propone Said también busca mostrar que las culturas orientales son mucho más ricas de lo que usualmente suele reflejarse en los libros canónicos producidos desde la Academia Europea y Anglosajona. Incluso Said lleva a cabo análisis de obras literarias de autores clásicos para cuestionar la manera como se ha tendido a reducir el carácter oriental y su singularidad. Dentro de esto se encuentra la ola de Flaubert, autor de Mabadam Bovary, ya que en alguna de sus obras se puede ver que a partir de un encuentro con una cortesana egipcia que tiene este autor, él difunde una visión de la mujer oriental dentro de un estereotipo como una mujer que nunca habla de sí misma, que nunca muestra sus emociones. En suma, Flaubert se sentía en la capacidad de hablar por aquella cortesana y de representarla. Este autor era rico, hombre y extranjero y utilizaba estos privilegios para hablar en lugar de esta mujer y para decir a sus lectores en qué sentido ella era típicamente oriental. De hecho, esto mismo es lo que sucede en términos más globales entre occidente y oriente. Flaubert representa al hombre blanco europeo que construye teoría y un discurso sólido sobre oriente basado en ideas racistas e imperialistas. Recapitulando lo que se ha venido diciendo hasta ahora, el orientalismo pone de manifiesto la relación entre conocimiento y poder que es motivada por Europa para estudiar a oriente y tratar de comprenderlo. Asimismo, las premisas básicas de esta relación conocimiento y poder tienen que ver con que para el siglo XIX en Europa se había desarrollado muy fuertemente una concepción de ciencia que promovía la idea del positivismo. Bajo esta idea se partía del supuesto de que el investigador o el científico podía desvincularse de sus propios prejuicios y su situación histórica y material concreta para entrar a comprender y alcanzar el objeto de estudio aunque este último se le presentaba como extraño y distante. Así entonces un conocimiento concebido bajo este esquema positivista parte de la base de que el objeto que se busca conocer es estable e invariable. El problema es que es complejo afirmar que sea posible estudiar una civilización que de hecho sufre bastantes transformaciones tomándola como un objeto incambiable como lo pretende el positivismo. Este canon positivista que era lo que regía en la época de comienzos de la modernidad en Europa negaba por completo la autonomía del objeto pues lo concebía como estático e inalterable. En otras palabras se trataba de un objeto que siempre estaba disponible para que se procediera a su verificación como ya se mencionó cuando se trata de aplicar este esquema positivista al estudio de una civilización compleja como la oriental es apenas natural que al restar autonomía a aquello que se pretende conocer en este caso a oriente y se le reduzca al estatus de objeto lo que se termine haciéndose atergiversando lo auténtico dentro de su cultura. En ese sentido nosotros consideramos que lo que nos dice Edward Said es muy importante ya que nos permite identificar que mientras la ciencia europea de la modernidad temprana se consideraba la máxima exponente de la racionalidad objetividad e imparcialidad del mundo paralelamente ejecutaba un proyecto imperialista y colonialista es decir que la perspectiva de Said nos permite reconocer que los desarrollos científicos tanto técnicos como culturales y discursivos iban a estar al servicio de dominar colonialmente a oriente en este caso aunque no fuera algo abiertamente reconocido por Europa en suma el orientalismo presupone una visión binaria en la que dos culturas la occidental y la oriental se encuentran separadas por un muro y su relación es de exterioridad de dominación y de control en términos más concretos el orientalismo se puede ver de modo más palpable cuando pensamos en que occidente encasilló oriente como irracional misterioso y violento esto sin lugar a duda dio pie a que procesos como las revueltas árabes de comienzos del siglo XX fueran entendidas como extremistas o a que la resistencia palestina fuera calificada en su totalidad como terrorista sin embargo es importante ver que estos procesos de fijar a oriente desde una matriz de irracionalidad o incapacidad de autogobierno están fundamentados en la ciencia y en la producción del conocimiento esto quiere decir por ende que la ciencia tiene efectos materiales y que el poder permea el conocimiento necesitamos reconocer entonces que en el momento en que la sociedad europea es idealizada y asociada a una sociedad superior como si te tratase de una verdad absoluta de lo que se trata es más bien de una idea construida con un interés de dominación y no de una verdad incuestionable u objetiva incluso esta superioridad del hombre blanco que se difunde solapadamente en los cánones del conocimiento occidental constituirán una violencia y un racismo que se ejerce a nivel cultural aunque no hay dominación por vía de la fuerza lo que se hace es instituir una dominación a través de las lecturas oficiales que se llevan a cabo de otras culturas diferentes a la europea sin cuestionar la parcialidad o el sesgo al que puede estar sujeta la perspectiva oficial que las produce llegados a este punto vemos que la perspectiva del orientalismo es muy útil para entender el tratamiento mediático y el marcado en la desinformación que se hace de los conflictos en oriente por ejemplo pero no es satisfactorio para ilustrar el lugar del género dentro de la crítica al eurocentrismo por esta razón nos parece interesante complementar la postura de Edward Said anclada al orientalismo con la postura feminista islámica que también se enmarca dentro del postcolonialismo además con lo que mencionamos antes en este podcast vemos que para el tiempo de Leila Khaled cuando era militante todavía no existía una conciencia de género consolidada tanto en ella como entre sus compañeras especialmente a causa del fervor nacionalista que las invadía esta conciencia feminista es algo que se desarrolla aproximadamente hacia los años 70 de hecho esto es un poco de lo que queremos hablarles a continuación para comenzar para muchas mujeres de nosotras en occidente las comprensiones que tenemos de las mujeres pertenecientes al islam tiene que ver con su posición subordinada a una cultura machista ortodoxa y patriarcal esta es la lectura predominante que incluso nos ofrecen los medios de comunicación para aproximarnos a la situación que enfrentan las mujeres en medio oriente por lo tanto no es usual que se reconozca el lado combativo crítico o los procesos de emancipación que estas mujeres en oriente han movilizado y han protagonizado ¿ustedes creen que es posible hablar de un feminismo islámico? ¿creen que según la visión dominante sobre oriente que se basa muchas veces en un conocimiento superficial es plausible pensar que haya redes feministas intelectuales y militantes que pertenezcan al islam? pues bien esa es una de las inquietudes que queremos abordar en esta última parte para comenzar la investigación que hemos hecho al respecto muestra que la asociación de los términos feminismo e islam puede llegar a ser problemática algunas feministas consideran la religión en este caso el islam como elementos contrarios a la emancipación de la mujer incluso bajo ciertos feminismos ortodoxos occidentales si pueden llamarse así todas las religiones serían patriarcales la musulmana por encima de todo así la igualdad de los sexos pasaría necesariamente por un distanciamiento de lo religioso pero el panorama no es más alentador dentro del islam igualmente ortodoxo donde las categorías de género y de feminismo son vistas con recelo puesto que temen que pueda dar lugar a una occidentalización del islam en este orden de ideas el feminismo islámico enfrenta dentro de las dificultades para poder erigirse como proyecto o para ser reconocido como tal lo siguiente dentro del mismo movimiento feminista el islam puede llegar a ser visto como una realidad estática fundamentalmente dogmática y sexista lo cual a la luz de lo que hemos venido diciendo implicaría que dentro de ciertas vertientes del feminismo también está presente un orientalismo y formas sesgadas de comprender la realidad islámica sin embargo lo que sucede es que sí existe como tal un movimiento de feministas musulmanas que defienden un cruce entre el feminismo y el islam de hecho para quitarnos un poco de la cabeza el estereotipo de que la mujer árabe no puede emanciparse a sí misma por el hecho de pertenecer a una religión y practicarla debido a que la religión la oprime es necesario tener en cuenta que la lucha en contra de la dominación masculina islámica existe desde tiempo atrás pero específicamente el feminismo ha existido en la sociedad musulmana más que todo como un movimiento intelectual reformista y al mismo tiempo en la forma de movimientos sociales en el contexto de luchas nacionalistas y anticoloniales del comienzo del siglo XX entonces el feminismo musulmán se encuentra en sus orígenes ampliamente influenciado por el reformismo musulmán que promovía que el islam sostenía la igualdad entre los sexos por ejemplo este pensamiento reformista llama a un retorno a la reinterpretación de las fuentes del islam Corán y Zuna a fin de purgarlo de lecturas e interpretaciones sexistas que pueden llegar a traicionar la esencia liberadora del mensaje de revelación coránica adicionalmente este feminismo islámico lleva a cabo una reapropiación religiosa por parte de las mujeres esto es importante debido a que las feministas musulmanas consideran que el islam original no proporciona un patriarcado cualquiera sino que por el contrario promete la igualdad de los sexos así entonces llaman a una lectura y una relectura de las fuentes del islam en últimas se trata para ellas de una reapropiación del saber y de la autoridad religiosa por y para las mujeres en otro orden de ideas el feminismo musulmán introduce cuestionamientos fundamentales al interior del campo feminista y del campo islámico en la esfera feminista replantea y cuestiona el dominio del modelo occidental colonial y neocolonial que se habría impuesto como única vía de liberación y de emancipación también cuestiona la idea de que el feminismo sería contrario a lo religioso e impondría un distanciamiento de aquel por el lado del campo islámico cuestiona todo un sector de la jurisprudencia musulmana elaborada a partir de un punto de vista masculino y sexista también denuncia la marginalización del rol de las mujeres en la historiografía musulmana clásica así como en la apropiación del saber y de la autoridad religiosa en detrimento de las mujeres muchas veces para estas mujeres el feminismo entonces está cargado de una connotación occidental y orientalista y prefieren hablar de reformismo a lo femenino a través de la reivindicación de este pensamiento reformista introducen una visión al interior del pensamiento musulmán ortodoxo que propone una reforma radical del mismo adicionalmente promueven la formación de las mujeres musulmanas sobre sus derechos en el islam en síntesis lo que aducía Zahid es complementario a este tipo de feminismo islámico en la medida que este feminismo y el orientalismo se enmarcan en la crítica postcolonial guiada por el vínculo conceptual entre racismo imperialismo colonialismo adicionalmente el orientalismo permite elaborar una crítica dentro del feminismo y mostrar que ciertas vertientes pertenecientes a este movimiento pueden llegar a incurrir en una pretensión de querer determinar para las mujeres del sur global las modalidades de su lucha de su emancipación y negarles su autonomía esto último por aproximarse a ellas desde prejuicios vinculados a la idea colonial que se ha impartido desde occidente acerca de oriente de este modo las luchas del feminismo dominante no son extrapolables o generalizables a todas las luchas de las mujeres debido a que las condiciones de vida divergentes diferentes de las mujeres imponen reivindicaciones igualmente diferentes dependiendo del contexto en el caso puntual del feminismo islámico lo que se hace es someter a crítica y análisis el prejuicio secularista según el cual toda gestión de liberación y de emancipación o de lucha por los derechos de las mujeres pasaría por un distanciamiento de lo religioso necesariamente ellas reivindican entonces una militancia que toma su fuente en la espiritualidad musulmana y que hace del islam un marco para interpretar y para promover la igualdad esto supone que la lucha de emancipación de las mujeres islámicas difiere de la lucha de emancipación de las mujeres de occidente esto debido a que por ejemplo hay una comprensión de la importancia de la religión del cuerpo y de la sexualidad divergente pero quizá esto sea tema de discusión para otro encuentro por ahora esperamos que les haya gustado este recorrido por diferentes temáticas que guardan en común un vínculo con la violencia colonial bueno esto ha sido todo por hoy gracias por escucharnos síganos en redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de Ex Anónimas un abrazo cálido y hasta pronto yo no voy a la guerra a la violencia a la injusticia y a tu codicia digo no 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 pasa en el mundo que me pase el mundo digo no ¡Gracias!